Muchas gracias a todos los que se conectaron esta tarde. La plataforma ya está llena, siguen personas queriéndose conectar. Entonces vamos a hacer un Facebook Live en este momento para que se haga una retransmisión en tiempo real. Yo quiero darles la más cordial bienvenida a todos los maestros y maestras que nos siguen. Ya estamos subiendo, ya estamos entrando a la cuarta semana de trabajo continuo. Ha sido verdaderamente satisfactorio ver cómo todos los días nos siguen maestros y maestras de toda la República Mexicana. Pero esta tarde es una tarde bien especial y es una tarde llena de encanto. Porque no me va a tocar dar la bienvenida a mí, ni al señor Escobar, ni al señor Quiroz. Esta tarde la bienvenida la van a dar dos jóvenes maravillosos que se quieren dirigir con ustedes. Yo voy a ceder la palabra primero a mi amigo Rafita, quien me va a hacer favor de dirigirles unas palabras. Rafita, si me haces el favor. Rafita, a la una, si le abre el micrófono. Rafita, a las dos. Déjame ubicarlo. Dejó de compartir mi pantalla, Luis. Listo, ya te escuchamos Rafita. Hola Rafita, te escuchamos. Ahorita que van a dejar de compartir la pantalla para que te veamos grande en esta pantalla. Danos un segundito. Ahora sí Rafita, somos todo oídos. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Soy Rafael Orenquín Quintero. Tengo 19 años. Estudié secundaria en el colegio EGC. Les doy las gracias por estar aquí. Gracias a Dios, a todos los maestros por confiar en mí. Todos los alumnos con y sin discapacidad tenemos derecho a... Juntos, gracias, adiós. Adiós. Muy bien Rafita, te aplaudo desde aquí. Muchas gracias por esa bienvenida tan hermosa que nos has dado. Gracias. A Rafita tengo el gusto de conocerlo desde que era un bebé. Desde muy chiquito lo conocí. Él iba en un colegio en el área maternal. Y me platicaron de él. Y desde ahí somos amiguitos. Después de él, soy su padrino. Y aquí estoy tomándome un cafecito con una tacita maravillosa que me regaló. Esta es la taza mágica. Porque le digo a Rafa que se convierte después en la mejor taza. Porque miren, se convierte en la taza del América. Y se ríe mucho. Le da mucha risa. Muy bien. Rafita, además de ser un gran estudiante, les quiero platicar que está estudiando para Chef. Hace poco me invitó a su casa a comer. Ya me hizo una comida deliciosa. Y también es baterista. No nos da tiempo de que enseñe todas las cualidades, Rafita. Pero además de ser un gran ser humano, tiene una familia maravillosa, unos padres fabulosos. Y pues muy bien. Rafita, aquí estás con nosotros. Quédate para que escuchen la plática. Y luego me dices qué piensas de ella. Gracias, Pepe. Muy bien. Ahora voy a hacer la segunda presentación. No quise entrar primero con las damas. Debía haberlo hecho. Pero ya me habían dicho que primero entrara el caballero. Para que soltara los nervios nuestra amiga Fernandita. Así que ahora a Fernanda le cedo la palabra. La acabo de conocer. Primero que nada, tiene una risa maravillosa, una cara angelical. Y bienvenida, Fer. Lo que tú quieras decirle a los maestros, por favor. Hola, soy Fernanda, Madonna Martínez. Tengo 10 años. Voy a la secundaria. Voy a la secundaria. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy bien, Fer. También te aplaudimos a la distancia. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias, Fer. Ya estaremos a llegar a un bonito libro de Timón Educación. Vas a ver. Por aquí anda nuestro jefe. Ahorita le vamos a ir a que nos regala unos libritos. Vas a ver. Gracias, Fer. Gracias. Aquí te quedas para que escuchen la plática también, ¿eh? Muy bien, pues con esta bienvenida diferente, maravillosa. Creo que ya nos hicieron la tarde. Ahora voy a pasar a presentarles a ustedes a nuestra amiga Adriana Pérez Carrión. Adriana, nos va a hacer favor de compartir, de llevarnos de la mano, de hacernos una presentación muy hermosa. Les voy a platicar un poquito de Adriana y después ya entramos a la presentación. Adriana es licenciada en educación preescolar con 10 años de servicio frente a grupo en el estado de Chihuahua. Es maestra de educación especial con 20 años de servicio en escuelas públicas y privadas. Es consultora en inclusión educativa, específicamente en metodologías de lectura, escritura, matemáticas, estrategias de conducta y ajustes curriculares para alumnos con discapacidad intelectual y estrategias que apoyen la atención a la diversidad del alumnado. Me vas a disculpar que no lea toda tu experiencia laboral, porque es muy, muy larga. Me voy a concentrar en algunas cosas que me llamaron mucho la atención. Vi que estuviste como coordinadora del programa de integración educativa del Centro Educativo Montessori a nivel secundaria. Dentro de las cosas que también vi, que fuiste fundadora y directora ahora de DECLIC, que ofrece distintos servicios para la inclusión de niños y jóvenes con discapacidad intelectual y dificultades de aprendizaje. Veo que has sido tutora en línea, estrategias didácticas para el logro de los aprendizajes esperados, en el Club EPE. Veo que también fuiste directora del programa de talleres para alumnos con necesidades educativas especiales, del CEMAC, desde preescolar hasta preparatoria, con 10 maestros al frente. Y vos me llamó la atención, coordinadora y docente en el Diplomado Estrategias de Enseñanza para Personas con Discapacidad Intelectual, impartido por la Coordinación de la Educación Continua, Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Y en la parte de formación, ¡guau! Es impresionante, Adriana, la trayectoria que tienes profesionalmente, también como ponente. Dentro de las publicaciones, tu libro Aprende a Leer y Escribir con Método Fonético Gestual. Ha sido coautora con María Elena García, ese lo editas con Porrúa. Investigación, varias cosas veo de investigación, participación de mesas de trabajo, o en fin, tu trayectoria larguísima. Tenemos la fortuna de que al final vamos a tener tu currículum y que los maestros que están acompañándonos el día de hoy van a tener el privilegio de escucharte. Para yo poderte ceder la palabra, Adriana, voy a hacerlo con una pregunta. Estuvimos platicándolo aquí. Nos surgen algunas dudas. Y la primera es, si es posible la inclusión de alumnos con discapacidad. Te dejo la palabra si me hicieras el favor. Claro que sí. Bueno, entramos tú y yo sobre esta charla dentro de la cuarta semana de capacitación de Timón Educación. Decíamos que la mayoría de los docentes que están entrando a esta capacitación son maestros frente a grupo. Y entonces nos dimos a la tarea de ser empáticos y decir, bueno, hay todo un cambio en la constitución. La educación inclusiva en este momento en nuestro país es una obligación constitucional del Estado. Es obligatoria, es universal, inclusiva, pública y laica. Es cierto que incluso el término cambió de integración educativa a educación inclusiva. ¿Y qué significa eso? ¿Es una autofía alcanzable? Para poder responder a esta pregunta, yo quiero ahora preguntarles a ustedes las siguientes afirmaciones. ¿Son verdaderas o falsas? Cada quien la puede ir contestando para sí mismo. Si quieren compartir algo en el chat, adelante. Pero sí es importante que partamos de ahí. Un maestro regular es algo que escuchamos mucho en nuestros cursos. No está capacitado para enseñar alumnos que se salen de la norma. Es decir, los maestros que tuvo Rafa en la primaria, en la secundaria, los maestros que tiene MAFER en la secundaria, actualmente en segundo, no están capacitados para enseñarle a alumnos con síndrome de Down, con autismo, con problemas en el aprendizaje como el TDA. ¿Es verdadero o es falso? ¿Qué opinas, Pepe? Es algo que también seguro a ustedes les llega. ¿Sí? ¿Qué dirías a la primera? Perdóname, estaba distraído. Y te voy a decir que estaba leyendo que estamos teniendo paralelamente la transmisión en vivo y me estaban reportando que estamos ya en Facebook Live y que estamos teniendo un grupo ahorita interesante de personas. Entonces, me distraje, discúlpame. No, no. Voy a regresar a tu pregunta. Bueno, primero quiero agradecer la invitación, así que qué bueno que interrumpimos porque con la prisa del tiempo no agradecí. Gracias a Timón Educación por invitarnos. Gracias a Rafa que me presentó a su padrino Pepe para estar esta tarde aquí. Gracias a MAFER que aceptó, con todos los nervios que tenía, aceptó dar la bienvenida a ustedes los maestros. Entonces, para responder a la pregunta que me planteó Pepe, yo quiero ahora regresarlo con otras preguntas que escuchamos de los maestros. ¿Un maestro regular no está capacitado para enseñar a alumnos que se salen de la norma? Es decir, ¿los maestros de secundaria de Rafa, de la primaria, no estaban capacitados para enseñarte a ti, Rafa? ¿Los maestros de la secundaria de FER no están capacitados para enseñar a Fer? ¿Verdadero o falso? Si me lo preguntas a mí, yo creo que sí están capacitados, pero que les falta información para hacerlo mejor. Ok. La siguiente. Creo que Rafa te quería contestar, ¿eh? ¿Qué opinas? Sí, sí, sí. ¿Si sabían cómo enseñarte algunos o unos no o unos sí? Unos sí, sí. ¿Unos sí y otros? No. Unos sí y unos no. Muy bien, Rafa, muy bien. Fer, ¿tú qué opinas? Tú tienes maestros en la secundaria que sí te saben enseñar y otros que no te saben enseñar, ¿cómo es? Prende tu micrófono, mi amor. Dile a papá que te ayude. ¿Saben o no saben enseñarte física, español, biología? No, es que tengo, este, sí, y tengo, este, de, de la, es español. Ajá, español. Y matemáticas. Ok. Y a veces sí saben cómo enseñarte y a veces no saben cómo enseñarte, ¿verdad? Ok. Y ahora sí ya pueden apagar sus micrófonos, please, Fer. Ah, había tres manos levantadas, si me permites. Luis Escobar, ¿me ayudan a ubicar? Hay tres maestros que quieren contestar la pregunta. O pueden hacerlo en el chat, Pepe, mejor. Y entonces lo va leyendo Luis. Correcto. Listo, sí, ya está habilitado el chat. Sí, mejor. Adelante. Así seguimos como más fluido. Ok, el siguiente. El centro de atención del proceso de aprendizaje, ¿es la enseñanza verdadera o falso? El centro de atención, el meollo del asunto del proceso de aprendizaje, ¿es la enseñanza que da el maestro, verdadero o falso? ¿Qué opinas, Pepe? Oye, ya me está haciendo examen, me hubieras dicho. Yo pienso que, yo pienso que es verdadero, que sí. Ok. La siguiente. La siguiente. Los alumnos especiales solo aprenden en escuelas especiales. ¿Verdadero o falso? Yo creo que es falso. Ok. La siguiente. La educación inclusiva es un derecho humano de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. No es una concesión. ¿Verdadero o falso? De acuerdo. Verdadero. Ok. Los maestros regulares tienen derechos. Nadie puede hacerlo bien si no sabe cómo hacerlo bien. Me encantó el título de esta conferencia que tuvieron el viernes. Te iba a decir justo eso. Ajá. Los maestros, todos los maestros cuando tienen un chico con discapacidad o con un reto en el aprendizaje que no saben cómo enseñarle, tienen derecho a aprender a enseñar. ¿Cierto? Sí, los maestros son maravillosos. Sí. Ok. Comento, Adriana, ya varias respuestas que tenemos en el chat. Están muy participativos los docentes hoy. Les agradecemos mucho. La psicóloga Lamaris dice, sí se tiene la capacidad para enseñar a todo tipo de alumnos. Creo que todo está en la pasión y empatía que le pongas. Magdalena Isis, te leo cuatro comentarios más. Dice, falso, el centro de atención son los alumnos. Mariana García dice, falso, debe ser el alumno. Preescolar Claumar dice, no se olviden de preescolar, falso. Cristel también dice, muchos tenemos la disposición, pero no la capacitación adecuada. Así que lo hacemos lo mejor que podemos. Muchas gracias por su comentario. Seguimos adelante, por favor. Ok. Justo iba para allá. Faltan dos. El centro de atención del proceso de aprendizaje son los alumnos y sus estilos de aprender. Verdadero, ya lo comenté. Verdadero, claro. Un maestro, sea maestro regular frente al grupo desde preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, bachillerato. Un maestro de apoyo de USAER, de UDEI. Un maestro especial de centro de atención múltiple. Tiene como fundamento de su trabajo enseñar para que todos los niños a su cargo aprendan desde la diversidad de estilos y condiciones. ¿Verdadero o falso? Verdaderísimo. Ok. Ese es el fundamento de nuestro quehacer. Y entonces, aquí viene otra cuestión. Para avanzar, o sea, la educación inclusiva es una utopía, sí es una utopía, pero para avanzar hacia esa utopía necesitamos romper con un patrón que tenemos desde que fuimos formados como docentes. Y desde que fuimos alumnos, cuando yo estaba en la primaria, los maestros se paraban frente a todo el grupo, escribían la misma instrucción para todos los alumnos del salón, pensando que todos aprendían de la misma manera, en el mismo tiempo, con los mismos materiales y con la misma instrucción. Ahora tenemos que romper ese paradigma de un grupo homogéneo. No existen grupos homogéneos. Hay grupos diversos. ¿Diversos en qué? En el día en que nació cada uno de los niños, la familia a la que pertenece cada uno de los niños. Ya desde ahí, el grupo es diverso, no es homogéneo. Los estilos de aprendizaje, unos son muy visuales, unos muy auditivos, unos son kinestésicos y no paran de moverse. Entonces, aprenden por diferentes vías de entrada, ¿no? Por todos los sentidos, pero tienen uno predominante, al menos uno de los tres. Entonces, para avanzar en la educación necesitamos ponernos en el lado izquierdo de esta lámina. Ponernos en el entendido de que nuestro grupo es diverso y no todos aprenden de la misma manera, ni en el mismo tiempo, ni con los mismos materiales, ni en el mismo estilo de aprendizaje. Entonces, para avanzar en la educación inclusiva necesitamos aprender qué es el diseño universal de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, aquí les puse en la lámina la participación, promoción y presencia de todos los alumnos de un grupo, diversos por naturaleza humana, necesitan adaptaciones curriculares inclusivas. ¿Y qué es esto? ¿Qué es una adaptación curricular inclusiva? Primero, tú tienes un grupo y tienes que definir el modelo didáctico de tu grupo clase, como de dónde partes, cuáles son los criterios, los contenidos, los conceptos claves. Y luego, simultáneamente, evalúas y conoces el punto diverso de los alumnos, el punto de partida diversos. Por ejemplo, vamos a hablar de lectura y escritura. Algunos llegan con conocimientos básicos de que las letras no son objetos, son símbolos. Algunos no. Algunos sus papás les le dieron cuentos, algunos no. Algunos tienen mucho interés y motivación por aprender a leer, algunos no. Algunos menos. Algunos tienen como mucha habilidad para memorizar las palabras completas. Algunos son más musicales y más auditivos y te preguntan, ¿qué hice aquí? ¿Y qué letra es esta? Algunos no. ¿Sí? Entonces, tenemos el modelo didáctico del grupo clase y tenemos que conocer el punto de partida de cada alumno. Luego, planificamos la secuencia de trabajo de esa semana, lo que hacemos en la planeación. Simultáneamente, establecemos diferentes niveles de desempeño de las tareas y actividades. Es decir, tengo aquí mis conceptos claves, mi secuencia de actividades y ejercicios y voy a planear para los que esto les queda corto y necesitan más. Y voy a planear para los que esto no lo alcanzan con éxito y me bajo un poquito. Luego, define el modelo de trabajo con el alumnado. Ya sé que voy a enseñar, ya sé que voy a proponer cómo voy a motivar y cómo voy a introducir el concepto, por ejemplo, del plato del buen comer o la célula, según lo que me diga mi programa curricular. O sea, tengo que definir el modelo de trabajo, si voy a hacer equipos, si voy a hacer tutorías de iguales, uno trabaja con otro, trabajo en pares, si voy a hacer plenaria, todo el grupo, si voy a pedir trabajo individual. Y a la par, voy a establecer roles de cada participante. De tal manera que todos tengan una interacción, una participación activa en este proceso donde yo soy guía, yo maestra soy guía. Pero los niños, cada uno tiene sus propios procesos, estilos, intereses para aprender eso que yo estoy guiando. Entonces, diseño estrategias de participación diversas, un abanico para el alumnado. A algunos les permito usar la computadora o les encargo que investiguen de tarea algo en Google. Les digo que sí, que no. A unos les permito cuestionario, a otros mapas mentales, a otros apoyos visuales, a otros les doy como a Fer. Usamos pictogramas con la secuencia de acciones, ¿sí? Entonces, cada maestro sabe lo que le toca proponer a cada chico para que tenga éxito. Entonces, son como esos pasos que me permiten ir de lo general a lo particular. Defino el modelo didáctico y conozco el punto de partida de mis alumnos. Planifico en secuencia y establezco diferentes niveles de desempeño. Por lo menos tres. Defino el modelo de trabajo para todos los alumnos y establezco roles de cada participante en una interacción activa. Y al mismo tiempo diseño los apoyos o las adaptaciones para los alumnos que sé que las necesitan. Entonces, así vamos avanzando. Luego viene otra pregunta que Pepe va a hacer favor de leer. Sí, de hecho, antes de entrar a la pregunta, reiterar lo que tú dices. Para nosotros, al menos para mí, hablo en primera persona, los maestros hacen una magia maravillosa. Su vocación de servicio es impresionante. Este programa se hizo por eso. Porque descubrimos que hay héroes que están trabajando a la distancia y no han terminado de hacerlo. Entonces, ahora que empiezo a ver tu presentación, me emociona mucho más. Porque veo que sí, sí están preparados y forman estrategias para hacerlo. Obviamente, siempre una bibliografía y un acompañamiento va a ayudarnos más. Pero bueno, la pregunta dos. Para avanzar a la educación inclusiva, ¿cómo vemos la discapacidad? Bueno, esta pregunta es muy importante en el sentido de que nuestros pensamientos generan nuestras emociones y determinan nuestras actitudes, ¿cierto? O sea, si yo veo el vaso medio lleno, voy a estar contenta. Si lo veo medio vacío, pues digo, ya se me acabó el café, qué mal. Si lo veo medio lleno, digo, ah, no, pues todavía me queda café. Igual, cuando hablamos de la educación inclusiva, ¿cómo vemos a un alumno con discapacidad? ¿Cómo vemos a Fer dentro de secundaria? Como vemos a Rafa, a Rafa de 19 años en la escuela para Sher, ¿sí? De ahí depende lo que vamos a sentir al ser maestros de Rafa o de Fer o de Pepe con autismo o de María, que no sé qué tiene pero no aprende a leer todavía, o de fulanito que no habla o de sutanito, etc. La discapacidad, primero que nada, necesitamos dejar de verla como una enfermedad. Porque no es una enfermedad, no puede ser curada. Estos chicos maravillosos nacieron con el síndrome de Down y se van a morir con síndrome de Down. No se quita y no se contagia. Entonces, es una condición de vida. Si yo acepto que la discapacidad no es una enfermedad, entonces ya no necesito sentir que no puedo porque no soy especialista. En el modelo médico, a mí me duele la garganta, voy con el otormino si ya es algo más grave, y con el cardiólogo si ya es una preinfarto, etc. En la educación, no. Los especialistas no son para trabajar con chicos especiales. Aquí, los expertos en educación inclusiva, ¿quién crees que es? ¿El maestro regular o el maestro especial? Es el maestro regular en el sentido de que incluye a todos los alumnos de un salón. Y el maestro de apoyo es especialista en un área. En mi caso, estudié la maestría en educación especial en todo lo de aprendizaje, y me especialicé en lectura y escritura. Pero me convierto en un apoyo para ti, maestra de primaria, de secundaria, de preescolar, que tienes chicos que no sabes cómo estimular y cómo avanzan en la lectura y escritura. Es distinto cuando tú te sientas capaz de enfrentar el reto con apoyos, a cuando dices, ¿sabes qué? No me toca, no soy especialista. Ahí les va a los especialistas. No es una enfermedad. No se trata de especialistas, sino de apoyos, porque los chicos con discapacidad enfrentan muchas barreras. Y un apoyo puede hacer la diferencia entre una barrera y otra. Ahorita veremos más adelante. ¿Sí? Esa es la primera. Ahora, pues cada quien habla de la fiesta según le ha ido en ella, ¿no? ¿Qué tipo de información o experiencia recibiste en tu licenciatura acerca de la educación inclusiva? Eso es algo que te invito a que te preguntes. ¿Qué te dijeron que era la educación inclusiva? ¿Qué te dijeron ahora que cambió el artículo tercero constitucional en las capacitaciones que ha recibido? ¿Y cómo lo recibiste tú? ¿Por qué? Porque a lo mejor es tu primera experiencia este ciclo escolar en tener un chico o una chica con discapacidad en tu grupo. A lo mejor no. A lo mejor ya tienes varios ciclos escolares que has tenido la experiencia de tener chicos con retos en el aprendizaje. La experiencia, si ha sido positiva, seguramente cambió tu visión acerca de la inclusión de alumnos con discapacidad. Si no ha sido positiva, es decir, si no tuviste apoyos, si era un chico muy difícil a nivel de conducta y tú no supiste cómo manejarlo, si lo que tú propusiste como aprendizaje de las matemáticas no funcionó y no avanzó y no aprendió a contar o a sumar, etc., ¿qué va a pasar con tu disposición para la educación inclusiva? ¿Te vas a cerrar? Vas a decir, no, 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 ya lo intenté y no pude, no pude. Pero si fue positiva, vas a decir, sí se puede, ¿no? Entonces, ¿qué piensan si nos quieren ir escribiendo en el chat y ahorita le pido a Luis que nos lo lea? ¿Has tenido experiencias de alumnos con discapacidad en tu salón de clases? El nivel que sea. ¿Esa experiencia cambió tu visión acerca de la inclusión de alumnos con discapacidad? ¿Cómo la cambió? ¿Cómo fue la experiencia y cómo cambió tu visión acerca de lo que es? ¿Sí? Me gustaría, voy a dejar un momentito antes de avanzar, me gustaría que escribieran un poquito, que compartieran un poquito, ¿qué experiencia han tenido? ¿Qué información han tenido acerca de esto que se llama educación inclusiva? Acerca de trabajar con alumnos con discapacidad y retos en el aprendizaje. Si son maestros de USAER y de UDEI, pues les ha tocado de entrada. Sí, es como me huyó del asunto de su trabajo. Pero si son maestros regulares, algunos sí, algunos no. ¿Cómo ha sido? No sé Luis, si puedes ver si en el chat hay alguna participación. Claro que sí, Adriana. Sí, ya tenemos ahí. De hecho, hay muchísima participación, tanto aquí en Zoom como en Facebook Live. Te comento aquí comentarios de Zoom. Dice Norma Rodríguez, la discapacidad es una característica con la que nace la persona y hay que estar preparados para enseñar a diferentes tipos de alumnos porque todos son diferentes, al igual que su forma de aprender. Muchas gracias, Norma, por su comentario. Moisés Laris pregunta, dice, la discapacidad no es un concepto discriminatorio. Ok. La discapacidad no es un concepto discriminatorio cuando no se le discrimina. Es decir, cuando yo acepto a un alumno con discapacidad como parte de la diversidad humana, no es discriminatorio. Es discriminatorio cuando yo digo, yo no puedo enseñarle a un niño con discapacidad. Entonces, que se vaya a una escuela especial, porque yo soy de escuela regular. Ahí sí estoy discriminando la posibilidad de incluir. Ahora, yo puedo decir, yo acepto el reto de trabajar, de enseñar, de acompañar y guiar si tengo los apoyos, si tengo la capacitación, porque nunca he tenido un chico con discapacidad intelectual en mi salón. Solo he tenido experiencia con un chico ciego y aprendí con la tecnología adecuada como él podía escribir en braille y entregar trabajos en braille y después el braille, la misma impresora lo convertía a texto regular. Entonces, es distinto, ¿sí? Es distinto discriminar porque me cierra. Y a veces lo que me cierra es el miedo a la frustración o al quedar mal, a decir, ¿tiene discapacidad? No es un concepto discriminatorio. De hecho, hay una convención a nivel internacional de los derechos de las personas con discapacidad que les invitó a que la busquen en internet, que la lean. Y ellos mismos dicen, no nos llames ni cieguitos, ni sorditos, ni nada de hitos. No nos pongas como ni menos válidos, ni personas con capacidades diferentes, como lo llamaron en secciones anteriores. Somos personas con discapacidad. Soy un niño con discapacidad visual. Primero, persona. Niño, joven, adulto. Soy persona con discapacidad intelectual. Soy Fernanda. Primero, soy Fernanda con síndrome de Down. Soy Rafa con síndrome de Down. ¿Sí? Eso no es discriminatorio. Voy un comentario más de Zoom y me voy también a dos comentarios de Facebook Live. El de Zoom dice, Yaneto Campo, es necesario tener la preparación para entender a niños y con discapacidad. Ellos también tienen derecho a una educación de calidad. A veces no basta solo la intención. Los maestros hacemos lo que podemos, pero sí es necesario, en algunos casos, el apoyo de especialistas. Gracias, Yaneto Campo. Tenemos también comentarios en Facebook Live. Mónica Lara dice, tuve una alumnita en preescolar y fue un gran reto. Aprendí a ser más paciente y apreciar sus logros. Que yo sé que para ella fue todo un proceso un tanto complicado y por su carácter, pero con el apoyo de sus padres fue mejor. Mireia Padilla también nos comenta, sin duda una herramienta fundamental para lograr una inclusión exitosa de alumnos con discapacidad es sin duda la disposición del maestro regular. Lo demás se da por añadidura. Tenemos muchísimos comentarios. Si quieres, seguimos adelante, Adriana, o quieres que lea algunos comentarios más. No, está bien. Si quieres, en otro momento me dices si lees otros más que te parezcan relevantes. Perfecto. Pero creo que aquí mencionaron dos muy importantes. No basta la intención, se necesita preparación. Y otro que dice, ok, la niña aprendió a ser paciente. Yo aprendí a valorar sus logros y se necesita disposición del maestro regular. Lo demás se da por añadidura. Es que la disposición es la primera barrera que hay que vencer. La no disposición. Por miedo, por ignorancia o por lo que quieran. Entonces, si hay disposición, encontraré la manera de aprender los cómos. Y uno de estos cómos que está como parte del trabajo cotidiano de los maestros son los ajustes curriculares para la educación inclusiva o los ajustes razonables también, así se les llama. ¿Qué son? Son los apoyos que brinda el sistema educativo para que cada alumno, no solo Fer, no solo Rafa, sino cada alumno del salón logra acceder al currículum de acuerdo a sus características y necesidades propias. Sí es un reto enorme y como dice Pepe, sí necesitas tener la vocación. Hay ajustes distintos por el tipo por lo que necesitan los alumnos. Hay ajustes al entorno físico y sensorial, alumnos con debilidad visual o alumnos con ceguera o alumnos con personas sordas. Se necesitan ajustes para que llegue el aprendizaje a ellos. Mucho de la tecnología en estos momentos es cuestión de encontrar la manera. Me contaban de un CAM, de un centro de atención múltiple que está en Yucatán, que tienen en el CAM alumnos ciegos que son hábiles en la escritura en una máquina especial que escribe en braille, pero que la tecnología les ayuda a que se imprime lo que acaban de escribir en una impresora, que infla los puntitos y ellos pueden leer lo que acaban de escribir. Hay lectores de texto para chicos también que están estudiando en una educación regular y que tienen sus audífonos y ellos van oyendo. Hay lengua de señas para las personas sordas. Hay como ajustes también en la comunicación, hay ajustes en la metodología, hay ajustes en la evaluación. Es decir, si tenemos diversidad de alumnados, necesitamos tener diversidad de métodos, diversidad de evaluación, diversidad en la comunicación. Los más fáciles son los del entorno físico y sensorial, los otros son más difíciles. Entonces ahorita sí viene la pregunta 3, Pepe adelante. Se ha apagado tu micrófono. Hola Adriana, te voy a tomar ahorita yo una preguntita de Facebook Live. Es Martita Arellanos, te está preguntando, mi hijo tiene inmadurez cortical y ahora con las tareas que dejan en cuarentena, me está costando mucho trabajo ayudarlo, ya que hay cosas que no entiendo y no sé cómo apoyarlo. Ahí entran los ajustes razonables para tu hijo. O sea, él necesita apoyos para entender lo que el maestro le manda. ¿Qué apoyos son? Pues habría que conocer el punto de partida de cómo aprende mejor tu hijo. Si es un estilo de aprendizaje visual, si es más auditivo, si es más kinestésico. Y en base a ello podríamos hacer los apoyos pertinentes. Se necesitaría conocer más, más del estilo de aprendizaje. Perfecto. Antes que te conteste Pepe, Adriana, perdón, leo también otro comentario de Facebook. Marisela Gómez Sánchez dice, Yo soy mamá de un chico con síndrome de Down, por cierto, amigo de Fernanda, y soy docente de preescolar. En mi experiencia como mamá, cuando observo alguna posible discapacidad o barrera para el aprendizaje, primero se canaliza a un URIS o centro donde se puede dar un posible diagnóstico. Eso es primero y lo más importante saber qué retos tienen para saber cómo ayudar. Sí, es importante una valoración inicial. Sí, es muy importante porque nos permite determinar los objetivos en un programa educativo individual donde decimos, este ciclo escolar queremos llegar hasta acá. Y para eso vamos desglosando objetivos a mediano plazo y a corto plazo. Sí, es importante la evaluación. No como etiqueta, sino como explicación para entender a los chicos. Ahora sí, Pepe, tu turno. Antes de leer la pregunta te voy a comprometer, amiga. Fíjate que se están desbordando las preguntas, no va a dar tiempo de todo. Te voy a guardar el chat de conversación para que con la comodidad del hogar, en la medida que puedas, nos ayudes después a contestarlas. Y si nos lo permites, y si se puede, porque también sé que eres una mujer muy ocupada, a ver si nos vamos con la segunda parte de este curso, de esta bonita conferencia que estás dando. Porque se está desbordando esto. Bueno, vamos a la parte de la pregunta tres. ¿Qué será más importante, la capacitación o la actitud del docente? Ah, qué bien está estructurar esta pregunta. Bueno, les voy a, para ello les voy a compartir este video de una, va atrás. Es el testimonio de una maestra de primer año de primaria en una escuela pública y una madre de familia que juntas vinieron a tomar una capacitación con nosotros. La última que vimos antes de la contingencia sobre matemáticas, sí, el proceso y construcción de la matemática. Pero quiero que escuchen el testimonio, se los comparto desde mi pantalla. Y está en los videos de la página de Facebook de The Click, The Click Inclusión Videos, ahí se van. Y, este, nada más tengo que irme acá a compartirlo. Y, y luego seguimos avanzando en la presentación. Si tiene razón, Pepe, si nos vamos ahorita a contestar las preguntas, ya se nos acaba el tiempo. Pero bueno, vamos a ir aquí rápidamente. Ya no, no funcionó la, y, y luego en base al video, eh, ustedes me dicen que, cuál sería la respuesta probable que den. Aquí está. Es que es de febrero, ya es viejito. Aquí está. Es, es muy cortito, eh, no, no crean que es. Sí, ya. Ay, buenas tardes. Tardes. Mi nombre es Cici, yo tengo un hijo que se llama Santiago Boren, que tiene 7 años y es el primero de primaria, es el segundo maestro. Este, este, como, bueno, está incluido en un grupo, en una escuela regular, y, pues, hemos tenido muy buena experiencia, hemos trabajado, eh, mandado un material que me pide, nos comunicamos con una idea maravillosa que estuvo, que me manda todos los días específicamente un diario por las actividades que hizo Santiago y cómo se desempeñó. ¿Sí se escucha, Pepe? Y yo con eso, con cómo se desempeñó. Sí, sí se escucha, Adrián. Ay, ¿es escuela pública o privada? Sí, pública. Ok, cuéntame. Hola, buenas tardes. Pues nada más, es muy sencillo empezar a ver a, a, a los alumnos con esta condición. Y con esta condición empezamos con algo muy bonito, con algo que sale del corazón, de parte de los padres de... Y en la boca, se viene con una cartita donde vamos a ver los niños. Ya no le va a sugerir nada, ya no le va a sugerir nada. No, ya no le va a sugerir nada. Porque todos son diferentes. No, así debo, no. No, 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 no. Debido a qué dicen. Todo lo que para ellos representa con amor cada uno de sus hijos y sus expectativas en la... ¿Y cómo le va a Santi con síndrome de Down con niños regulares? Bueno, pues ahorita hay unas medidas específicas que he tenido que no nada más le sirven a Santi, ¿no? O sea, yo tengo 22 alumnos y lo que le sirve a uno le sirve para todos. Entonces, ahí vamos haciendo las medidas que se comparten, que he aprendido en los talleres. Es hacer la fiebre, hacer rutinas. ¿Vendiste a otro taller? Sí, taller de, por ejemplo, el alfabeto. Venga, regalos en... Está hablando de diferentes estrategias, en matemáticas y en español. Bueno, aquí le voy a dejar para avanzar en la presentación. Pero ella, lo que estaba hablando realmente es que necesitó capacitarse, necesitó apoyos que le enseñaran cómo aprende Santi con síndrome de Down. Y si nunca han tenido un chico con autismo, necesitan aprender cómo aprenden los chicos con autismo. Y cada uno aprende en forma diferente. Entonces, ¿qué será más importante? ¿La capacitación o la actitud del docente? La actitud del docente es necesaria para querer aceptar y buscar y tener capacitación. Eso es básico. Pero la pura actitud de amor hacia los chicos con algún reto en el aprendizaje no basta. Necesitamos capacitarnos para aprender a hacer ajustes razonables, significativos. ¿Cómo se implementan estos ajustes? ¿Cómo me comunico con un chico si no habla? Bueno, pues puedes hacer ajustes aprendiendo lengua de señas mexicana. Para chicos con una discapacidad auditiva, no. También puede ser para un chico o una chica con discapacidad intelectual que no tiene la madurez ni la capacidad de poder expresar el habla, pero que sí se comunica. Y aquí vamos a ver un video pequeñito. Está en el canal de YouTube de Declic, ahí lo pueden encontrar. Ahora vamos a hacer los colores. Los colores son rojos, verde, azul, amarillos, morados, sentados, así, sentados, con tus manitas, sentados, amigos, ¡Ahorita! 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 Ahora vamos a decir feliz. ¡Feliz! ¡Feliz! ¿Cómo estás? ¿Con tus manos? ¡Feliz! ¡Feliz! Ahora, triste. ¡Ahora vamos a ser triste! ¡Feliz! ¡Feliz! ¿Y ahora? ¡No! ¡Ah, no! ¿Puedas? ¡Ah, y estás feliz! Ahora, cansada conmigo. ¿Cómo está el niño? ¿Cómo está Bode? ¿Qué corrió? Cansada. Y Bode se asustó. Y Bode está enojado. Está enojado. Enojado. Mi mano está enferma. ¿Ya le duele? ¿Dóler? ¿Qué le duele a la mano? Me inyectaron. ¿Y cómo lloró? ¿Jobrito? ¿O mucho? ¿Mucho lloró? Su mamá lo regañó. Ahora, vamos a decir, ¿a dónde fuiste hoy? Era escuela. ¿Y jugaste? ¿Jugar? ¿Con qué jugaste? ¿Cómo me comunico con una alumna que no tiene habla, pero sí se comunica? ¿Encuentro? ¿Otra? ¿Encuentro? ¿Colegio? Este fue roño. ¿Me paré de oír? ¿Ya? ¿Lo dejaron? ¿Co-le-gio? ¿Ya? ¿Cla-che? Perdón, perdón, ese fue mi... ¿Para? Se siguió el video, por bien. Entonces, igual para matemáticas. ¿Qué hacemos en matemáticas? Buscamos estrategias metodológicas en aprendizaje de las matemáticas. Tenemos el grueso de los alumnos que van a aprender como nos marca la currícula. Y necesitamos algunas estrategias distintas, como puede ser algunos contenidos y objetivos de metodología Montessori, o de Toshmat, o de Raigletas Cuisiniere, que nos permiten que avancen otros alumnos que no avanzan con la currícula que me propone la CEP. Entonces, aquí está, por ejemplo, una alumnita de cuarto grado de primaria... ¡Ay, sí, parece una tica! ¡Eso está muy bonito! Ponlo en la mesa, por favor. ...un sentido numérico con esta metodología que se llama Toshmat. A ver, cuéntanos. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, agarra un platito. Vamos, 8. ¿A ver, ahí llevas cuántas? 8. ¿Ahí llevas cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, ponlo sobre el 8 porque ahí hay 8 crayolas. Ok, una probadita nomás. Maite no va a aprender haciendo trazos de números en sentido numérico, no va a aprender, no ha consolidado la lectura y escritura, no va a aprender leyendo lo que ustedes escriban en el pizarrón. Ella necesita manipular, necesita tocar, no importa si está en cuarto de primaria, es lo que le toca en este momento aprender y consolidar con éxito en matemáticas. Los otros alumnos están viendo fracciones, proporciones, lo que quieran, sumas con decimales, hasta millón. A ella le toca consolidar sentido numérico del 1 al 10, concepto de unidad, concepto de decente. Es un ajuste significativo. ¿Cómo se hace un examen adaptado? Muy bien. Señárenlo en otro, por favor. Un otro, te tengo aquí, ya lo vi. Ya lo vi, muy bien, Monse. ¿Qué número es, Monse? Muy bien. Muy bien. Otro salgo. Ya viste qué es, Fer. Son las regletas, cocinitas, saco manitas, muy bien. Muy bien, Monse. Muy bien. Gracias a ti. Es el examen de Monse, también de cuarto de primaria. Ella utiliza las regletas, cocinitas y matemáticas. Y ese es el examen que hizo su maestra en ese trimestre para evaluar. Adriana, perdón. Hay una pregunta que a ver si nos pudieras responder, que veo que se está repitiendo aquí en el chat de Zoom. Dice, pero ahí se ve un trabajo individualizado. ¿Qué pasa si hay un grupo de 30 alumnos? Y otra persona también pregunta. Dice, pero ya en el salón de clase trabajamos con 40 alumnos. ¿Qué hacemos ahí? Ok. Gracias. Necesitan trabajar por equipos para poder dar apoyo individual. Los videos no los puedo grabar a un grupo de 40 alumnos. No se escucharía la voz, el sonido, la actividad, no se entendería. Pero Monse está en un grupo regular con otros tantos alumnos donde la maestra, a través de la organización grupal en equipos, se da tiempo para entonces acercarse a Monse. Mientras todos están haciendo el examen, ella le da el apoyo en un momento en que puede dárselo para hacer este examen adaptado. ¿Sí? No pueden, eso sí es discriminatorio. No pueden tratar a un alumno con discapacidad como si no tuviera discapacidad y entonces te amuelas. ¿No? Ahí te quedas porque yo no tengo la culpa de tener 40 o tener 30. No, tienes la responsabilidad de trabajar en la diversidad, en las estrategias metodológicas y en las formas de evaluación. Esa es nuestra responsabilidad. Y necesitas apoyos. Otras estrategias importantes para la lectura y escritura son estos dos métodos. El método global de María Victoria Troncoso y el método fonético-gestual de Susan Boren-Masoni. Lo que yo les puedo compartir son todos alumnos que han ido a escuela regular y funciona porque hubo una maestra, un maestro, no un terapeuta, un especialista, sino una maestra que se abrió a aprender una nueva forma, un nuevo método y nos utilizó en el buen sentido como apoyo para aprenderlo a trabajar dentro del grupo. Aquí les voy a decir otro chico también dentro de un centro de atención múltiple que está aprendiendo con este método. Aquí les voy a decir otro chico también dentro de un centro de atención múltiple que está aprendiendo con este método. ¿En qué es diferente el método troncoso? Este que acaban de ver leyendo a Carlos con él al método global que nos presenta nuestra currícula a nivel nacional. El método troncoso toma en cuenta la personalidad del chico, toma en cuenta su capacidad intelectual, toma en cuenta el interés y motivación por el aprendizaje de la lectura, respeta su ritmo de trabajo y aprende a ser equipo con el ambiente familiar. Y a partir de ahí va trabajando palabras completas, frases, luego sílabas y al final vienen las letras. Pero no es un método silábico. El método fonético gestual es un método donde cada gesto hay un puente entre el fonema y la grafía y un gesto que los une. Entonces van aprendiendo los chicos, como van a ver en este video, a hacer ese puente entre la memoria visual, cuando vemos la forma de la letra, por ejemplo la M, y el sonido que es M. Entonces van leyendo a través de gestos. M. 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 T. T. M. Estos no son lengua de señas. Los gestos son en el método fonético gestual,者. , son para lectura, no para comunicación. Se respeta el contexto y la historia de los chicos. No es la mecanización de ma me mi momú, sin significado, al contrario, aquí todo tiene un significado en la vida natural de los chicos. Funciona también para chicos que no tienen discapacidad, pero sí retos en el aprendizaje o la dislexia, como la dislexia, por ejemplo, que avanzan de año y medio leen, pero no consolidan y leen, pero solo palabras de sílabas directas como consonante vocal, como cama, mesa. Pero ya cuando hay palabras con sílabas trabadas como trabajo, ahí dicen, no, no se lee esto y se detiene. Para ellos también funciona muy bien el fonético gestual. Se tienen que buscar materiales y procesos para enfrentar al éxito a los chicos. Tienen mucha experiencia en fracasar, entonces necesitan saber y sentir que pueden y recobrar la confianza en sí mismos. Y los exámenes también se tienen que adaptar en cantidad de texto, de palabras, etcétera, ya sea en forma, en papel o en la computadora. Ok, entonces, ¿de qué depende que haya éxito en la educación inclusiva? Depende de que el abordaje del docente de apoyo y del docente regular sea en equipo. Que no nos echemos la pelotita unos a otros, ¿no? La unión es en la fuerza. Entonces, el docente regular necesita decir, esto no sé cómo hacerlo. Esto sí sé cómo hacerlo. Y si no sé, busco quién me apoye. El docente regular necesita aceptar sus limitaciones y sus fortalezas, que son más de las que se imagina. Es decir, necesitamos hacer equipo y no decir, bueno, le toca al de apoyo y el de apoyo decir, bueno, es que la regular no quiere. Necesitamos querer ambos, ¿sí? Aquí les digo, por ejemplo, que una experiencia muy exitosa de una alumna es en sexto grado, una alumna con discapacidad intelectual, la maestra cambió la forma de trabajo por proyectos. Cuando cambias a trabajar del pizarrón y el libro de texto a trabajar en proyectos, la organización grupal cambia. Hace equipos, de pronto hace parejas, de pronto es trabajo individual. Y eso, esa dinámica, permite un acompañamiento más cercano. Ya no tienes que acompañar a 40, sino a 6 equipos. O a 7 equipos de 8 por 7, 8 por 6, 42. No, a equipos de, 6 equipos de 7 o de 8 alumnos. Y en cada equipo hay un tutor y hay estímulos para los que van desarrollando los proyectos. Eso te da oportunidad de dar un apoyo individual al estudiante que lo va necesitando. No solo es el chico con discapacidad, en ocasiones es el chico que acaba de morir su abuela, con la que vivía, a veces es la chica con la que acaba de llegar del campo a la ciudad. Es decir, hay variedad en la forma en que puedes acompañar, porque hay variedad en la forma de organizar la dinámica grupal. Luego, es necesario, todos lo sabemos como maestros, que aprendamos a utilizar modificadores de conducta con estímulos positivos. Tenemos que ser creativos en ello, muy creativos. Ya el te vas a la dirección, ya no funciona. Ya el te quedas a trabajar y te quedas sin recreo, no va a ser estimulante para quitar una conducta negativa o desafiante. Necesitamos crear, innovarnos, aprender. Los maestros somos guía y necesitamos guiar el trabajo, dirigirlo hacia los alumnos donde ellos tengan capacidad de decisión, donde no sientan que todo es impuesto por nosotros. Y aquí yo he visto en Timón Educación, ha habido expertos en ello, muy buenos, que nos ayudan en ese sentido. Las técnicas de mapas mentales, conceptuales. Fer, por ejemplo, está trabajando, voltea a Fer, está trabajando este año en realizar mapas mentales en las materias donde ella en lugar de hacer copias, que era lo que le dejaban antes, o tardarse muchísimo tiempo copiando el pizarrón, puede poner en seis palabras el resumen de un tema de física. Por ejemplo, ¿qué es la velocidad? Y ahí le pone un mapa de sol y pone cuatro conceptos respecto a la velocidad, ¿sí? En física. Y entonces, esos conceptos se busca la forma en que se apliquen después, con los coches, con la bicicleta, etcétera, con carreras. Y ahí se ancla el aprendizaje. Entonces, los ajustes curriculares que funcionan son los que enfrentan a los chicos al éxito, los que les hacen sentir que avanzan, ¿sí? Y también es importante poner actividades curriculares adicionales para estudiantes que tienen mayor capacidad, los alumnos sobresalientes, ¿sí? Luego, necesitamos también tener variedad en los procedimientos de evaluación. Hay facilidad, ahora lo permite, hay flexibilidad curricular para alumnos que les cuesta mucho demostrar lo aprendido en forma escrita y que puedan hacerlo en forma oral, que puedan hacerlo con pruebas más cortas, que puedan utilizar materiales como las regletas, como en este caso, Fer, y matemáticas, ¿sí? Hay posibilidad de aclarar dudas durante algunos ejercicios de prueba. Yo sé que ahorita en tiempo de la contingencia es muy difícil toda esta cuestión de la evaluación y tendríamos que buscar apoyos que nos ayuden a aprender nuevas formas de evaluar también a distancia. Resumiendo, porque ya estamos sobre tiempo para pasar a las preguntas. Una educación inclusiva avanza cuando estamos dispuestos a hacer ajustes y, como su nombre lo indica, ajustes razonables. Son de varios tipos. Los de acceso físico son como los más sencillos. Es distribuir las aulas por grupo. Si hay un chico en silla de ruedas, no ponemos el aula en el piso 1 porque no puede subir escaleras. Cambiamos. Ahora el cuarto de primaria está en planta baja porque ahí está Luis, que usa silla de ruedas. Son los sencillos, ¿no? Ubicar al estudiante frente a la pizarra si tiene problemas de visión. Una lección de recuperación de español los martes en la tarde para todos los chicos que tienen dificultades en español, se quedan después de clase. Superficies antideslizantes para chicos que usan muletas o bastones o las líneas que guían, como en el aeropuerto, en el metrobús, a chicos con debilidad visual o personas ciegas. Esos son los fáciles, las rampas, las barras. Los difíciles son los ajustes razonables en la comunicación, en la información. Si hay un estudiante sordo, se le habla siempre de frente, en forma clara, pausada, si sabe leer labios. Si no, y si sabe lengua de señas, pues nos metemos a aprender lengua de señas. Es nuestra necesidad para comunicarnos con este chico. Sistema braille, sistemas de comunicación aumentativa y alternativa, como los tableros de comunicación. Acceso a los recursos humanos y materiales. Apoyo especial de un tutor, como puede ser maestro o maestra de USAER, de UD. Nosotros somos modelo para nuestros alumnos. Si yo soy una buena guía como maestra para trabajar con un chico con síndrome de Down, yo modelo a los compañeros de mi alumno y les ayudo a aprender cómo apoyarlo. Y es increíble, los niños de verdad son increíbles en este sentido. O busco el servicio externo de apoyo, si en mi escuela no hay, o la maestra de USAER tiene 100 alumnos y va a venir cada dos meses a apoyarme, pues busco manera de encontrar a un familiar, a un terapeuta externo, que me ayude como apoyo para esas barreras en el aprendizaje disminuirlas. Puedo hablar de muchos ejemplos, pero no me quiero detener aquí. Y es importante, eso sí, que se vayan con esta idea de que no es imposible. Si hago ajustes en la metodología que conozco, aprendiendo nuevas metodologías, como es el caso del método fonético gestual, del chico que estaba leyendo con gestos, o del método troncoso, del chico que leía por palabras, todos se van a ver beneficiados, como decía la maestra, junto con la mamá de Santi. Capacitación en cursos de matemáticas adaptadas, permitir que un chico con discapacidad intelectual use la calculadora, aunque los otros no lo tengan permitido, es un ajuste razonable. Es como los lentes, yo sin lentes no puedo leer, claro. Bueno, un chico con discapacidad intelectual, si ya tiene los conceptos claros, puede utilizar la calculadora. ¿Sí? Ajustes en la evaluación, como veíamos, examen oral, formato de mapa mental, producto terminal. Y bueno, aquí les quiero ir cerrando, mencionándoles que hay ejemplos muy valiosos de experiencias exitosas de educación inclusiva. El maestro Rafael San Pedro, aquí les pongo el link de su blog, él trabaja en la Sierra Norte de Puebla, el 2007 recibió un premio a nivel nacional por sus prácticas en atención a la diversidad, trabaja con estudiantes indígenas y con discapacidad, hasta telesecundaria. Les podemos compartir, si Pepe está de acuerdo, la presentación en PDF a quien la solicite, enviando un correo a donde ustedes indiquen. Y ahí viene el link del profe Rafael San Pedro, que está aquí. No me voy a meter ahorita por el tiempo, pero aquí lo pueden analizar con calma. Yo les voy a compartir de Paola. Ella está en cuarto de primaria. Trae dificultades en la lectura desde primero de primaria, no tiene discapacidad, pero las dificultades ya la hacían sentir tan insegura que no podía levantar la mano y preguntar, no entendí maestra. O sea, ya estaban afectando su autoestima y la confianza en sí misma. Empezamos a trabajar este año, ya la habían mandado con el neurólogo, con una terapeuta de lenguaje, etc. No había avanzado. O sea, la regularización no soluciona problemas de aprendizaje, la llamada regularización. Clases por las tardes donde repiten lo mismo de la mañana no es la solución para muchos de nuestros niños. ¿Cuál es la solución? Una metodología alterna. Hicimos una evaluación, vimos que el método fonético gestual era adecuado para que Paola pudiera superar las barreras en el aprendizaje de la lectura y escritura, y va super bien. Ya recobró la confianza en sí misma, el gusto por leer, ya sabe que puede, y ahorita les doy una probadita. Mafer, que está aquí con nosotros en segundo de secundaria, les decía, ella es buenísima en hacer mapas mentales. Y aquí está un ejemplo. Esto es lo que le toca a Mafer aprender en física, y esto son todo lo que le llegó a su mamá del maestro de física. Y vean todo lo que tenía que hacer, enfoque, enlace, producto, sobre espectro electromagnético, velocidad y aceleración, evolución del universo. Bueno, como para que se la pasara 11 horas haciendo tareas. ¿Qué hicimos? Un ajuste. Un ajuste para que no fueran 11 horas. Lo proviene del sol y se usa para identificar billetes. Los columnas, imagen del lado izquierdo. Ajá, son rayos, ¿qué? Son rayos. U. U. U se ve. V. V. V, que provienen del sol. Muy bien. Sí. Y ahí está el ajuste. No tiene que hacer cinco páginas de cuestionario. Aquí hay algunos testimonios de unas maestras. Dice, hola, buenas tardes. Quiero, a final del ciclo escolar pasado, decía la maestra de tercer año, gracias por el gran apoyo que me dieron desde que iniciamos este camino juntas, en Bien de Monse. Monse tiene síndrome de Down, aunque no se le nota mucho porque no tiene rasgos de síndrome de Down, es mosaicismo el de ella. No tengo palabras para expresarles la alegría que me da ver el avance tan significativo que ha tenido Monse. Les mando un fuerte abrazo y agradecimiento para tocar. Otra maestra de primaria, primero de primaria, que tuvo a Eric, Eric tiene TDA con hiperactividad, dice, ya entramos a segundo. Eric fue a buscarme a mi salón, él solito, por iniciativa propia, fue a darme un abrazo. Fue un momento muy especial. El reconocimiento de lo que sabe Eric que le enseñó la maestra. ¿Qué impacto tiene su labor en el curso de la vida de un chico con discapacidad? Todo el impacto, todo el impacto, desde el, sí se puede, eres capaz, confío en ti, yo sé cómo ajustar mis contenidos para que te sientas exitosa, y si no se busco apoyo, si me capacito para que lo que aprendes este ciclo escolar en el salón de clases, te sirva para la vida. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí está nuestra página web. Antes de pasar a las preguntas, les dejo en pantalla ahí la dirección de mi correo electrónico, de Cric Inclusión, así nos encuentran en Facebook. Constantemente estamos sacando servicios, para capacitación para docentes y padres de familia. Próximamente tendremos un taller de ajustes razonables para la diversidad, donde profundizaremos varios de los conceptos que yo les compartí el día de hoy. Y ahora sí, soy de toda oídos para contestar algunas preguntas que ustedes consideren pertinentes. Luis. Muchas gracias, Adriana. La verdad es que impresionante la cantidad de comentarios, tanto en Face como aquí en Zoom. Vamos a dejar ahorita tus datos para que los sigan copiando, para que tomen fotitos en sus celulares. Entonces, fíjate que tenemos dentro de la página de Timón Educación, abrimos una sección bien bonita, se llama De Maestro a Maestro. Y están llegando información de muchos profesores que quieren compartir con otros colegas. ¡Qué bonito! Y hay información bellísima. Estoy sorprendido con la cantidad de información que llega. Entonces, mira, si me lo permites, además de que vamos a tratar de enviarla vía correo, mañana subimos la presentación tuya a De Maestro a Maestro. Entonces, los profesores va a ser muy sencillo. Se van a meter a la página de Timón y ahí van a encontrar la sección de Maestro a Maestro. Y solitos van a bajar su copia de su presentación. Todavía se las vamos a poner más fácil. Al final, ponemos la liga de la página de Timón. Pero me voy adelantando para que vayan teniendo información. Y bueno, de todos modos, esta presentación, sabes que se está grabando. Mañana amanece ya otra vez en Facebook. A pesar de que lo estamos haciendo en vivo, mañana la subimos en Facebook y la subimos en YouTube. Para que los dos lados también la sigan viendo y la puedan compartir. Luis, si nos ayudas ahora sí, vamos a empezar a algunas preguntas. Gracias. Sí.